¡Suscríbete al canal! Todos tienen un aspecto un tanto raro Lo que aún me sigue sorprendiendo es la cola, ¿vale? Que no supone que es la cola, ¿vale? Pero tiene pinta de ser otra cosa ¡Ajá! Llegas en el momento justo, chico No sé quién eres ni de dónde vienes Pero tienes que liberarme de esta cadena enseguida Después Te recompensaré si me liberas Te diré el gran secreto de esta sala Esto está llenísimo de tesoros Mi formación es muy valiosa Que yo si no recuerdo mal lo que había Secreto, entre comillas, ¿vale? Era un mapa Que poco más, ¿vale? Un mapa asqueroso encima Así que, a ver, aquí había que liberarlo Y había que meterse por la parte de abajo Aquí está el huequecito Quiero suponer No, pues será otro Pues vamos a buscarlo Ahí está Además me acuerdo de que teníamos que sofocar a la rana Para luego pasar Además me acuerdo que esto tenía No sé, esto tenía un truco raro Vamos a ver si no me atasco mucho Ya que si golpeabas una Justamente a la otra Como que no podías pasar Y darle Y darle y tal A ver, esto está bastante girado Madre mía A ver, esto Vamos a ir por aquí No sé si podré dar la vuelta aquí Espero que sí A ver, vale Menos mal que da ahí la vuelta De una manera muy rara Vale, ahí Con eso abrimos esto Lo que no sé si nos cerrará el camino Quiero suponer que sí Sí, nos cierra el camino Tendré que volver a darle Este era la cosa rebuscada Que me acordaba de la cacharra esta Que había que darle primero a uno Y después a otro Así que a ver, vamos a darle primero al otro Porque no interfiere, vale No interfiere No se pone en el camino Podría ser resistencia ilimitada debajo de tierra En serio Sería bastante práctico la verdad Así que a ver, vamos a dar la parte de arriba Me hace gracia Es que este Sinceramente, como lo dije la anterior vez Es que esto me encanta O sea, me parece una innovación bastante guapa la verdad Me parece una chorrada, ¿no? Que puedes meterte debajo de tierra Es bastante simple Hasta incluso se podría decir que un poco Falsete, ¿no? Porque dices que sí Me lo creo yo Que me voy a meter debajo del templo Y va a estar así Con canales y todo La pesca, ¿no? Pero es interesante No sé, a mí me gusta Es algo totalmente Bueno, totalmente nuevo No del todo, ¿vale? Pero sí, es nuevo Sí, se podría decir A ver, ahora se supone que tendría que tener todo Vale A ver Ahí estamos Nos llevamos la plantita La, 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 la Mierda Espero que no salga chungo raro el lanzamiento de esto Vale, menos mal Porque si no se os habéis fijado Gustavo, usted tenía el rollo celestial cargado Y nunca No sé Es un poquito raro, ¿vale? A ver Ahora esto Me cago en la leche A ver, pared No me trolees Ahí Más que parece que tiene un salchichón en la espalda Sí, por fin Soy libre Jeje Y pensar que fue Eh, que me Oye Y pensar que te has esforzado tanto para rescatarme Qué ingenuo eres, chico Vale ¿Crees que te iba a dar información sobre el tesoro así como así? Oye, espera un momento Esos son los guantes favoritos de mi amigo ¿Es que lo conoces? ¿O qué? Así es Lo raro es que me pregunte que si lo conozco antes de que si lo he robado o algo parecido, ¿vale? No sé A mí me parece raro Espera, espera Tengo algo para ti No te vayas Vuelvo en un segundo No te muevas de ahí Tranquilo No me muevo Ahí está Encima es rubio el tío Y pecoso Lo que faltaba Mira, aquí está Es todo tuyo No sabes cuánto tiempo tuve que investigar para conseguir toda la información de alto secreto Eh, pero esta vez, eh Pero esta vez mis esfuerzos han dado sus frutos Estoy totalmente seguro ¿Estás preparado? En esta sala hay una habitación secreta Putito, putito, putito Bueno, pues si no lo sabes Ya lo sabes Lo único que espero a cambio es que no le cuentes a nadie que me atraparon ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya sabes A buscar la puerta Pero acuérdate de lo que hemos acordado ¿Entendido? Entendido Bueno, adiós Hasta luego Oh, oh ¡Chum! Este es penado este que tiene Con perilla y encima con cuernos Ole sus huevos Hola de nuevo ¿Me extrañabas, no? Pues no Jejeje Me vas a perdonar Pero he oído toda la conversación Mi amigo es un poco bruto Y lamento que te haya estado molestando Sin embargo, todo lo que te contó es cierto No sé de dónde viene Pero percibo una corriente de aire en esta sala Seguro que la información de ese cofre te resulta útil Bueno, a ver Aparte que nos lo marcan como si fuera una diana De dimensiones incalculables, ¿vale? Está bastante claro De que hay que romper aquí justamente la pared ¿Veis? Nos lo marca Es que no lo podrían haber hecho más obvio, ¿vale? Es que no podrían En esta sala hay una estancia oculta Dicen que detrás de cierta pared hay una habitación escondida Toma pistaca Pero las cuevas cercanas están tan llenas de monstruos Que no hay quien se acerque Aunque es posible que haya algún tipo de pasaje secreto ¡Oh, qué me caí! Y básicamente lo que hay que hacer es romper Esta pared de aquí, si no recuerdo mal ¡Ahí estamos! Y a ver, porque aquí ahora yo recuerdo una cosa A ver, esperad, dejadme que mire un momento el mapa Este cofre de aquí exactamente era el que contenía una botella Y la verdad es que, a ver, como narices vuelvo yo ahí Sé que tenía que a lo mejor pelear contra otra vez las manos de lava Para que se me abriera otra estancia O no sé, una cosa muy rara, ¿vale? Bueno, va a coger las 20 rupias Aunque me parece que ya no tengo que comprar nada más Me parece que lo último que compré fueron ya la mochilita de aventurero ¡Hombre! Estos bichos Que es tremendamente fácil de matar, ya veréis Quedándonos solo en este sitio, ¿eh? Si me sale bien, lo podremos matar del tirón Porque aquí básicamente el bicho me parece que no podía entrar, ¿vale? Pero siempre pasaba por delante Ahí estamos Vale, anda, ahí Ahora volverá otra vez por este sitio Bueno, dará la vuelta otra vez Es curioso, pero está bastante mal hecho esto Dentro de lo que acaba está mal hecho, ¿vale? Se supone que nada más me ve Tendría que ir tirándola por mí Pero no sé si es por el sitio o algo, ¿veis? No me ve, o sea, no sé O sea, yo creo que aunque me tenga aquí, ¿vale? No me ve Y es curioso porque te quedas aquí quieto, ¿vale? Y matas al escarabajo este O cien pies o como lo queráis llamar, ¿vale? Ahí estamos Aunque también podríamos haber sudado olímpicamente de él Porque problemas no nos hubiera dado Ya que en otras partes sí que recuerdo que hay que matarlos Para que se abran las puertas, ¿vale? Para... no sé qué tendrá que ver Pero se abren las puertas y tal A ver, cinco rupias Y aquí hay un cofre Has recibido una llave pequeña Perfecto Así que es bastante importante dentro de lo que cabe Vamos a subir por las enredaderas Bueno, ya estamos arriba Ah, vale, y volvemos otra vez aquí Perfecto, a ver, pues entonces Voy a hacer lo que he dicho Voy a intentar volver a Intentar coger la botella, ¿vale? La botella de cristal Porque eso sí que me lo puedo permitir, ¿no? Me dejáis que me lo coja Porque ando un poco apurado con la vida Ya que no tengo medallones ni nada A ver, vamos por aquí Vamos a mirar el mapa Es que no sé vosotros Pero este mapa es jodidamente raro, ¿vale? No sé, yo no me sé guiar con este mapa Mira que normalmente se me da bastante bien A ver, vamos a ir por aquí Si no comprendo mal Esto, exacto, me vuelvo otra vez Vuelvo otra vez a la sala de lava La que seguramente me tendré que tirar directamente A ver, vamos por aquí A ver, vamos a tirar directamente Y ahí está la mano La mano negra No, que no me coge Sí, que me coge de aquí Me cago en la leche Que llega de... Ahora sí que sé cómo te mueves, cabroncete A ver, venga Propúlsame hasta el infinito y más allá ¿Dónde está? Ton, 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 ton Ahí está Además es tan generoso que pone su palma, ¿vale? Pone su palma sin ningún problema Para que yo pueda subir Ole sus huevos Y a ver, aquí ahora me acuerdo De que teníamos que volver Venga, sube Sube Lo que pasa es que ahora no me acuerdo Muy bien si me he equivocado de puerta Sé que por la única que se puede... Sí, por la única que se puede subir Es por ahí Y a ver, ahora tengo que buscar La plantita de agua Para poder derrotarlo El problema es que ¿dónde está, tío? Yo sé que esto lo hice en su momento, ¿vale? Porque me dijisteis ¡Eh, te has dejado la botella de agua en el templo! Y me quedé en plan ¿De qué? Pero claro, ahora... Ahora donde cojonas está la plantita Para poder derrotarlo ¡Ey, uu! ¡Ay, ey, uu! Toma, vaya ¡Yu! Y a ver, la plantita... Sí Tiene que estar pasando por aquí Yo recuerdo algo de eso, ¿vale? A ver Por aquí no hay nada más, ¿verdad? Se puede subir por ahí A ver si me deja Creo que la altura se puede llegar Ahí estamos ¡Uu! Vale, por los pelos Y ahí está la plantita ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me hacéis esto? ¡Joder! Ahora que consigo saber dónde está la plantita A ver Esto es un problemón De los grandes De los grandes La verdad es que esto Como no estoy muy seguro Lo que tengo que hacer Pero es que... Vamos Es increíblemente A ver Aquí hay lava Pero claro ¡Uu! Venga, déjame pasar A ver Vamos a hacer que nos propulse otra vez ¡Ay! Es que, gente De esto hace ya siglos, ¿vale? Y ya no sé lo que hay que hacer Sé que hay que matar esta mano Lo que no me acuerdo Cómo se abría la puerta Para llegar a la... A la plantita esa de agua, ¿vale? Bueno, sí Se podría llamar plantita de agua De cierta manera, pero... Bueno, sí Sí, sí Vamos a tener fe Y vamos a llamarla así A ver Vamos por aquí Así que me voy a aventurar directamente Y luego ya más detenidamente Y sin que me estéis vigilando Conseguiré la botellita Y luego os diré Si lo descubro, ¿vale? Os diré cómo se hace Pero así a bote pronto Ahora mismo no tengo ni pajorera idea Tendré que volver a mirar mis apuntes Mis superapuntes de... De cómo pasarme los templos Los puntos clave, ¿vale? Yo eso lo tengo todo apuntadico En una libreta Y a ver Ahora hay que abrir Una puertecita Así que es básicamente esa Pues a ver Vamos por aquí Tuku, 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 tuku Vale, perfecto Está simple y fácil La verdad Mapa Que no quiero confunderme, ¿vale? Porque si tengo que andar más La cagamos Bueno, la cago yo Porque básicamente Yo soy el que juega A ver Por aquí Ahí está la puertecita Vamos allá Lo interesante es que luego Desaparece la cerradura Y las cadenas Como si no hubieran existido nunca Como si no hubieran existido nunca Esas cadenas que han estado ahí Durante siglos Cerrando la puerta Que no sé cómo narices la cierran Sinceramente Pero a ver Vamos allá Ay, Dios mío Vale, aquí tendré que Sí Tendré que snipear a los Jodidos arqueros Toma En toda la cara Vale, no le he dado Por un milímetro Ahí estamos Menos mal que los arqueros Esos mueren Tremendamente fácil ¿Vale? Les metes una flecha En la cara Y los dejan mirando Para Para otro sitio Directamente A ver Vamos a saltar ahí Perfecto Vabosas Hola, Dios Porque paso Paso de las vabosas Completamente Esto va a ser un problema Bueno Problema no Porque voy a pasar de él Como de comer Mierda Básicamente Vamos allá Uh, que hay un pez globo ahí Sub padre Abasque Ué Coño, casi me da Es el plan de que se les oye bastante Porque hacen así como un ruido elástico Como si estiraras así Plástico No sé Una cosa rara ¿Vale? A ver, vamos por aquí Ahora el moguma este que corre Verdad, ya no me acordaba Hay tantos tesoros por encontrar Que no doy abasto Verás como me vuelvo a pasar la noche entera buscando Sí En cierta manera te vas a buscar Poquito tiempo Porque ahora te voy a atrapar Si se deja Que no se va a dejar el cabrón Será cabrón Ay La verdad es que no sé que estrategia me Basé para capturarlo Así que voy a ir a lo A probar Básicamente Wow Un monstruo verde horrible En serio, tío Ay, ay ¿Cómo se habrá conseguido seguir a llegar hasta aquí? Ahora tendré que despistarlo Este Hola Jeje ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres de este pobre moguma enterrado? Escavaré sin problemas Mientras no me bloquees el paso No podrás atraparme Chachal 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 Chachipiruli No me queda otra más que A ver Vamos por aquí Ahora llegará Mierda cabrón Venga Ahí Toma Joder Pues lo he atrapado bastante rápido El puto cable Diantres No hay manera Está bien Me rindo Puedes cogerme y asarme Ya no me importa nada Un momento Esos guantes ¿No son los guantes favoritos de mi amigo? Me los dio ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad que conoces a mi amigo? Es que viéndote así Todo de verde Cualquiera te habría tomado por un monstruo Joder macho Vamos No te ofendas Era broma Pero Para compensarte Te regalaré algo buenísimo ¿De acuerdo? Espérame aquí un segundo Ok Ok No Joder La verdad es que no sé Como habrá traído el cofre Y se ocupa el doble que él Aquí tienes Por cierto Al fondo de ese precipicio Hay un montón de monstruos Que parecen estar buscando algo ¿Tú te vas para allá? Pues ten mucho cuidado Chico Yo regresaré para informar Al jefe de la situación Ya que de paso Te abriré la puerta ¿De acuerdo? Bueno Adiós Hasta nunca Vamos a sentir ahí Solo faltaría que diese un salto doble ¿Vale? Va a meterse dentro de la De la tierra Joder A ver Toco toco Aquí está la pieza de corazón Chucuchu Que la primera pieza de corazón Que cojo básicamente Ahí vamos a matarlo Y a ver ahora el otro A ver Vale El otro lo he matado Claramente lo he matado A ver Toma por saco A ver Toma por saco La verdad es que joder Mola Mola un cojón matar a los bichos estos A ver Ahora se Va a centrar la cámara Porque si no Ahí A ver Vamos a crear una balsa Perfecto Na 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 A ver Salta Wow Y a ver Esto hay que tener cuidado Porque cuando llega al fondo Se desintegra Vamos a abrir la puertecita esta Más que nada es un atajo Que nos va a venir de perlas Básicamente Y a ver Ahora que recuerdo Que detrás de esto Ahí está Había que abrir aquí La corriente de lava O no sé qué narices Y había que huir de mientras Además estas Este tipo de cosas Me pone nervioso Vale Bueno ya de paso Voy a ir por aquí Así no me No paro ni un segundo Aunque yo juraría Que casi Sí Casi he gastado la misma resistencia O incluso más Diría yo A ver Vamos por aquí Sí Voy a abrir este atajo Mejor A ver Bueno la verdad es que No tengo que abrir Sí o sí Vale O si no Creo que vamos un poquito mal Esperad un momento Macho Porque se me está durmiendo La pierna Ahí Joder A ver Esto lo tengo que golpear Y correr lo máximo Que pueda Bueno Sobreviviré Joder La puta lava Tío Pero lo interesante Es que Tendría que caber Solo la lava Por el huequecito Que hemos abierto No tiene sentido Que vaya por todos lados Ahora Corre manín Ay Dios mío Corre 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 Ahí la hostia Si me he quedado Sin resistencia Estoy muerto Vale Nos da tiempo de sobra Y para mí Que está hecho ya Para que nos dé tiempo de sobra Vale Pero yo Así me pongo nervioso Ahí Ahora habrá Como una Clase de corriente Y se podrá mover La plataforma A ver Sí Pues voy a ir Por el atajo Básicamente Porque si no Si me tiro por el otro lado Me voy a caer Salte por donde salte Voy a caer en lava Así que mejor Casi que no moverse Vale A ver Vamos a ver BAM Toma por saco Y BAM Toma por saco A ver Y aquí ahora para borrar munición Y de todo Coger la zarpa YAS La verdad es que yo os aconsejo Que todos los que tengáis Al alcance Vale Al alcance rapidísimo Lo rompáis con zarpa Porque Dentro de lo que cabe La munición es importante Vale Nunca se sabe Si la vas a necesitar Aunque en este juego Se basan en Atiborrarte de munición Vale Pero aún así No os fíéis Vale A ver Si por ahí No tenía que ir Ahora aquí es donde Tenía que tirarme Justamente A la piedra De la que hablaba El rey Moguma Bueno rey O líder Moguma Así que a ver Había que tirarse A la que no tenía Los ojos abiertos Si no recuerdo mal Así que Vamos allá Y que sea lo que Dios quiera Bueno si no le sale Una clase de lengua Vale Si sale la lengua A ver Ahí Y Adiós La verdad es que bola A ver El escudito Uh Mariposas Eso Eso me da malas espinas ¿Por qué me ponen Mariposas aquí? Entonces esto ¿Qué pasa? Que es un muro Ahí está Uh Y que malas espinas Me da esto Pues yo que sé Vamos a dibujar algo No sé Dibujamos Una rupia Si es que Hadas no necesito Así que voy a dibujar Una rupia Betas no salga Un mojón Ahí van a salir corazones Ah pues no Estoy rico Estoy rico Bien Bien Lo bueno de los muros divinos Es que también uno Se puede forrar con ellos Vale Sinceramente Pero La verdad es que El único uso que tienen Los muros divinos Es mierda Joder Manín Encima dos lagartos De estos Venga La primera a la cara Venga Venga tío No me deja esquivar A ver Vamos a Reposicionarnos un poco A ver Vale A ver Venga Ataca Joder No se supone que podía esquivar Una vez que Rebotaba la espada Vale Joder Encima doble Estos me van a quitar Varias hadas Porque es que Pelear contra dos de estos Es la cosa más Hardcore que te pueden hacer Me cago en la leche Encima me silencian Vale Ahora nos toca correr 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 Yo no puedo Prefiero enfrentarme Contra dos heraldos De la muerte Antes que enfrentarme Contra estos Sinceramente A ver Es que encima Pero vamos En ningún momento Me ha pedido El muchacho Colas de lagarto A ver Ahí lo veis Se podía esquivar Lo que no se porque Narices antes No se podía esquivar A ver Esquiva Ahí estamos Ahí Perfecto Venga Venga Por abajo Mierda Esquiva Bien Perfecto Toma 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 Esas dos Mierdas De lagartos Dios santo A ver Y esto Por donde continúa Oh dios mio Otro muro divino Hostia Pues eso si que voy a aprovechar Para coger hadas A ver La verdad es que me da la tentación Vamos a matar las mariposas Pobrecitas Ay señor A ver Quita Además luego sale el alma Ahí Pobrecillas A ver Vamos a tocar el arpilla Perfecto A ver Espadita Timboco Y a ver Vamos a intentar dibujar unas hadas Lo que pasa es que no se yo como sale Vale Como puede salir Porque esto de dibujar Como se te vaya un poquito La has cagado Vale A ver Sobre todo lo voy a hacer bastante grande Para que me de Tiempo A maniobrar Justamente aquí arriba Ah mierda Me ha salido un poco para adentro Venga tío Vale que me ha salido un poco para adentro Pero de ahí a que no me salgan O sea mariposas hadas Que cabrones que sois Y bueno gente Me he fijado que se me ha terminado el tiempo Así que corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas Son lo más importante Gracias por seguirme Adiós Pues Pues ¡Gracias! ¡Gracias!